Son caballos, estos son los de fuerza, no, esto es video, aquí nada de que foto, no, todos ustedes van a YouTube, sonrían, todos van a salir en YouTube, se pueden buscar, no por no... A ver, voltea niña, a ver, voltea chiquilla eso. ¿Por qué antes de las filas de las viñas les ponen flores? ¿La rosa? Sí. Las rosas son muy delicadas, cuando tienen pulgones o hongos o alguna enfermedad, la rosa se va a poner negro en fétalos, va a enfermar primero que nada. Si tienen una rosa que está enferma, significa que tienen problemas en el viñado. ¡Ajá! Casi como... como le dicen el pajarito en la mina. ¡Claro! Te avisa. Tan chiles, ¿no es cierto? Son muy inteligentes. ¿Cómo ya está? Fue más chica. ¿Cómo va tu riñón? ¿Cómo ha tu hígado? Los pájaros no comen uva? 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 Voy a parar el video porque se va a notar que estoy... Ah mira la llama, llámalas! Donde? No porque escupen? Escupe! Pero mejor evitarlo! Como se llama la llama? Llama? Llama! Miren ahora todo lo que le pasa!